Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿ustedes se oponen a la privatización del Banco Nación y han juntado un millón de firmas? Sí, efectivamente nos oponemos a la privatización del Banco Nación y también nos oponemos a la incorporación de capital privado. Y hemos juntado más de un millón de firmas que las vamos a presentar el día jueves en el Congreso con una caminata de trabajadores de todo el país que van del interior de toda la Argentina a lo largo y a lo ancho. Esto demuestra que un desacierto, una torpeza del gobierno de pretender privatizar un banco que es importante para la economía argentina, que regula en cierta forma la actividad financiera y que además, si me permitís dos segundos, cuando hablan de incorporar capital privado, creo que hay algunos colegas diputados que se equivocan, que se equivocan o además, buscan ese atajo para salvar la culpa, la responsabilidad de una decisión política desacertada. Capital privado se incorporó en el año 97 al banco hipotecario. El banco hipotecario tiene el Estado la mayoría de las acciones, pero ¿quién maneja el banco hipotecario? El accionista minoritario. ¿Quién es el accionista minoritario? El señor Eduardo Eilten, el dueño del Hotel Sheraton, el dueño del Yao Yao, donde se hizo la reunión ayer con los empresarios, donde yo escuchaba la nota recién y donde no se habla de inversión, no se habla de producción, sino se habla de seguir en timba financiera. El banco hipotecario perdió desde que se privatizó o desde que se incorporó capital privado su razón de ser, no se genera políticas para viviendas, sino que se ha transformado en una gran mesa de dinero, donde el banco hipotecario ha ido perdiendo trabajadores y funciones. Yo creo que eso no podemos permitir, el Banco Nación no está para eso. El Banco Nación en muchas oportunidades, Marcelo, ha sido una rueda de auxilio de los distintos poderes ejecutivos en los últimos años de todos, de todos los gobiernos nacionales. Entonces, yo lo que veo es que se está tratando de hacer un negocio y la prueba de la identificación de la gente con el Banco Nación es esta forma voluntaria de sumarse a firmar para rechazar la incorporación de capitales privados o la privatización del Banco de la Nación Argentina. Insisto, son más de un millón de firmas. Sí, ayer el presidente, precisamente en esta reunión del foro Bariloche, está en todos los diarios, está generando mucha polémica, habló que el que fuga a los dólares es un héroe. Mire, escúchelo. ¿Qué fuga es un héroe? ¿Qué opinión tiene de esto? Me parecen desacertadas las declaraciones. Soy sincero, Marcelo, yo por lo general, cuando veo que hay algún funcionario del gobierno nacional, pongo el silencio. No los escucho porque sé que todo lo que dicen es mentira. Me llevo directamente de las acciones, me llevo directamente de los actos, y realmente en estos cuatro meses de gobierno han tomado muchas medidas desacertadas, no solamente esta de intentar privatizar el Banco de la Nación Argentina, sino que medidas que eran para eliminar la casta, pero con ese decreto de necesidad y urgencia lo han terminado beneficiando. Prueba de ello está de que todo lo que ha pasado con las empresas de medicina prepaga, esa voracidad, estos empresarios no son benefactores sociales. Buscan hacer negocios para mantener sus empresas y multiplicar sus ganancias. Si vos liberás el precio de la prepaga a la oferta, a la demanda y a la responsabilidad social de los empresarios, bueno, prueba de ello está el desastre que han hecho con la cartelización de la medicina prepaga, y hay gente que ya no puede pagar su medicina prepaga y los hospitales públicos están abarrotados. Por eso insisto, es una torpeza, y yo creo que en esta última época, desde el primer día que asumió el gobierno, se lo tomó como algo jocoso, darle espaldas al Congreso, donde la vulgaridad por parte de algunos funcionarios está a la orden del día, creo que no suma, no le hace bien al gobierno, no le hace bien a la democracia, y fundamentalmente cada vez se alejan más de la forma de hacer política y de generar consenso. Lo que vaya al Congreso siempre va a ser resistido porque son los responsables de presidir comisiones y que pertenecen al partido del gobierno, tienen la misma actitud agresiva que el presidente, tratando de ser gracioso a los ojos de quienes conducen el Ejecutivo, pero alejan los consensos. Lamentablemente es lo que está pasando y está pasando desde que asumió. ¿Y usted cómo ve esto? Con respecto a que ahora se va a tratar la reforma fiscal y la ley base en diputado. ¿Usted es diputado? ¿Cómo ve esa situación? Mira, yo creo que le faltó experiencia y además estamos viendo las propias internas que hay en el bloque del oficialismo, lo que pasó con la Comisión de Juicio Político, la torpeza del tratamiento que tuvo la ley base en enero, febrero, en comisiones, el capítulo fiscal, no había muchas discusiones, estaban de acuerdo, pero la torpeza para negociar, la torpeza para dialogar, la torpeza para generar consenso ha hecho que eso fracase. Yo voy a acompañar lo que decida el bloque al cual yo pertenezco y nosotros vamos a tener reuniones martes y miércoles definiendo posturas. Pero te digo, por eso yo, insisto, yo no los escucho, yo veo cómo actúan, porque si los escuchás te mienten, te mienten en la cara, te mienten como que están generando beneficios para la gente y lamentablemente estamos todos en el mismo barco y estamos siendo perjudicados. Cisneros, gracias. A ustedes, muy buen día. El diputado, bueno...